¿Quién viene conmigo a B? Yo estoy con el buenísimo del DIABES Yo creo que Carlos no está, que ni siquiera para allá Carlos todavía no está Comprar bomba, comprar granada Comprar granada, granada Hey, gom, gomit knife No vale No, es una baiteada, baiteada Tú que eres DIABES ¿A dónde voy yo? Tú a B Si te quieres ir a medio, me ha pasado a la que vas a... Amid a cuchillo Toma, cuchillo Ve, ve, ve Es que no sé qué habéis hecho ¿Por qué? ¿Por qué habéis hecho eso? ¿El qué? ¿Irnos a comer? ¿Pero por qué nadie ha ido a B? Coño, pues porque a mí me han dicho que vayamos a Amid Knife Y... ¡Holy knife! ¡Quitatón! Menos mal que eran malos Si es que ese mambe es el que siempre va a ver Le queda la hoja de vida a un tío Estás muy nervioso, Luis, eh, a ver si me voy a tener que echarlo de cúmica Si queda luz, tío, Luis Pues al último de uno de ellos ¿Pero ella se preparó o no? Ella se preparó totalmente, Carlos Mira, hay dos que matan, tres que reciben balas Igual que con nosotros ¡Carlos! ¡Totalmente! Que rugeamos Puerta Yo siempre puerta grande Venga Tengo una flashecita lista para que se la coma Yo también ¡Quita, tonto! ¡Quita, tonto! ¡Que nos la comemos nosotros! No tiréis nada más, ya, eh Ya más nada No, no, ni vuelta ni nada Sigo, sigo para adelante No hay nadie No hay nadie en medio No hay nadie en medio Está en medio a B, pero más claro que el agua Está en medio a B En B de peña, ya, eh Venga, al palco A ver, ¿cuánto quieren? Son 50 euros Venga, brothers ¡Puerta! ¡Por alguno en mercado, uno en mercado! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, sentado, el tío Vago Defusen, defusen No voy a decir nada, eh porque como me ponga a decir no paro como estamos ordenados por nivel si te andan los puntos por defusar si hablo de las mueves pues hay un pequeño Sambichu y Alejandro no tengo dinero para comprarme chaleco que fallo el chaleco que es importante el chaleco es una pijada hombre de la gente que no tiene huevos vienen por medio solo uno parece solo uno han entrado alguno en A ¿ha entrado? si, si ¿lo afirmas? ¿preguntas? ¿cómo vais? porque es que vale, vale, uno está ahí abajo que vaya toquito de es un normal ten cuidado que hay un tonto aquí en Conector te puede disparar porque no lo estamos viendo no, yo estoy mirando el Conector hay uno nada, ¿no? no, 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 no el último que queda está aquí abajo ¿estáis preguntando? hay otro o estáis afirmando quizás ha ido para B o para mi torre en B no está porque estoy yo como una rata mi, mi, mi no, no, no que se va a cagar le ha envasado miss 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 y ahora viene la otra uno para abajo uno para abajo a ver a ver no 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 me voy a tocar la carita mi niño me ha tocado mucho la carita, me voy al market me voy al marketplace ¿dónde están? si alguno en medio el fondo, me he manipulado el chico me he matado lo poco que he visto en medio yo he cagado el abocador y nada, ya ahora me queda pista más dentro no he estado en B por la parte de arriba de ratas te lo vamos a encontrar IMAMB que si coño tranquilo si le he dejado matarte hombre si le he dejado a propósito que se confíe no te dejeis matar tanto que llevas tus muertos hermano oye los niveles los niveles los niveles están de puta madre eh una casualidad los niveles están de puta madre si casi 5 muertos ya se creen mejor te cago en la boca te cago en la boca entrando aquí dios 3 en palacio venga a rotar por favor yo no voy a rotar porque yo no he visto la bomba ya la veré un jugador he dicho que es el palacio es que luego hay sorpresita luego hay sorpresita no hay nadie mirando el palacio no hay nadie con Héctor voy a mirar con Héctor hay que algo que ustedes se sorprenden los dos que quedan estaban en el palacio a lo mejor están rotando yo creo que voy a ver si pues si están rotando porque aquí palacio no en B en B está vuestro amigo buenas cabechuinas se han llevado pues espérate que voy para allá eh nada puerta grande puerta grande pero usted está viendo la bomba usted tiene que cerrar la boca hay otro más pues nada pues nada llora llora nena llora llora uno se ha descartado pero ella me levanto me apetecería insultar al colectivo de polacos si sabes por qué porque es que a los catalanes se les llaman polacos también pues con eso te digo todo hermano la bombita aquí hay uno en medio te la vas a encontrar si ruseas te vas a encontrar por lo menos a uno en ratas no le digo a alejandro ahora le reviento ahora le reviento luisi todos detrás de muertes ahora se va a subir ahhh 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 si la había metido yo también la va 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 la que la que la he metido por el cuna fmo es vuelve vuelve llora llora ahí ahí polistar como me gusta el insulto de Turt ¿eh? Turt es que me parece muy bueno insulto creo que la traducion literal de Turt es que no me lo destruye ¿no? es ni hordo si es que hay insultos muy buenos macho tu me dejaste caer pero que paso que paso ella me lleva en la no 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 déjalos 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 no peguen yebe 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 madre chaval no me lo esperaba uno mid con AWP me han cago en la boca Luis me han cago en la boca porque estaba mirando a A no, no espero que fuese a salir nadie el mambra da igual todo ahí que malo sé que es que este tampoco se lo esperaba Luis lo que acaba de pasar eso es eso que me ha matado a mi pues te ha cago en la boca, big time ¿no? el direct me ha cago en la boca el Luis se ha medido con 4-2 porque puede pues que era medir 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 hablar con mi hijo quiera una chica joder y me di, me di, me di, me di sabbar conmigo es que os compre algo amigo si? una scar por favor y la scar que mira que pides eh toma te, dejo pa aquí yo que sé Empezaron muy fuertes, eh, pero qué rápido. Les hemos hecho caca en la boca, ¿sabes? Hombre, al final han hecho la suya, ¿sabes? Es como cuando jugamos contra gente en el futbolín. Hay uno en medio, ¿vale? ¿Y qué me estás queriendo decir con eso? Pues que dicen, ya han acabado el gol, ya liberamos. ¿Quieres que salga, hermano? Drogas, atrás. Me han matado desde abajo, ¿eh? Me han matado desde abajo. No creo. ¿Me has oído? Está desde abajo, loco. No, pero ahí mismo no está, porque estoy yo abajo. Sí, pues por ahí está. Tontito. Dime, dime si lo que quieres es estar conmigo. ¡Fuerta gran vida! ¡Te pasa por Fraggles! Si a mí me importa tres cojones morir, Diego, tres cojones, me importa. Que no es la vida real, que luego vuelves a reír. Conector, conector, conector. Conectorcito. Joder, y queda la que está buena, macho. Se te ha puesto justo en la cabeza, ¿eh? No estoy en el que mueve el rato. Como la ha explotado todo el melón. Mmm, melóncito. Ctesuc, dice. ¡Oh, sí, sí, sí! Like your mother. No, 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 no tengo en el medio, no tengo en el medio, te lo he dejado a ti. Voy a ir. Sí, va, a mí no me dejes en el medio porque no es mi trabajo, macho. No es mi puto trabajo. Que luego me matan desde abajo y no quiero. ¡Oh! No me culen, tú. Tú me dejaste caer. ¿Y qué pasó después? ¡Esto horrible son, eh! ¡Pero en mi cabeza! ¡A ver, los vientos! ¿Pero estábamos a FK el último? ¿Cómo? ¿El último está a FK? Macho, con una nota que nos han puesto ahora con gente de nivel de mi. Sí, sí, sí. Sí, yo, sí. Nos han puesto con gente de nivel de mi prima la gorda. Está practicando eso con el novio estos días de cuarentena. Nivel más majo no hay. Igual está haciendo vídeos eso ahora, eh. No hace vídeos eso, mi prima. Le he quitado 83 de mi arma. O sea, este tío le pega un zopilio, mande. Y le deja reventado. Le pega un zopilio. ¿Qué te quedas tú ahí, Alex? Etererechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche ¿Dónde está? ¿Dónde está? La escalera Mira, mira, mira ¿Dónde está? ¿Y vosé? Puto Volar ¡Es madrugada! Tal vez, sí Pues es buena para empezar a aprender a TFT, Alejandro Tendremos tiempo para ver dos episodios, bonito Pero ella me deja ¡Tú me dejaste caer! Lo de esta gente es desnable, ¿eh? Pero ella es frague ¿Qué? ¿Qué? Gente en palacio y gente en puerta grande ¡Ayú, muy bien! ¡Ah! Ya sabía yo que no se puede ir ¡Uuuuh! ¡Berry! ¡Gracias! ¡FRIIS! 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 ¡Berry! 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 Estaba ruseando con un AWP a propósito mientras hablaba con el AIDA y estaba muteado y con el S.A.V.I.D. No estaba muteado. Estabas diciendo, very good, very good. No, yo estaba muteado. Venga, venga, locos, cogerme una K, por favor. Y se lo lleva el tonto. Alejandro. Vamos a ver aquí de carro. Ay. Oye, echamos un DFT. DFT, DFT. La Z y la L. Uy, boa, perdón, perdón. Espera, que te voy a pegar el tiro. No, no, no. Además, el Mambes es un tío que mide, eh, para que todo sea equitativo. Hablamos esto. Ha entrado, ha entrado. Hay dos en medio, eh. Está jodido para mí defender. No, ya salgo yo, hermano. Ahora que ya te han fragado de batir, ya puedo salir yo. He 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 he. Tiene una VP y el otro no sé qué tiene. El de la VP es más morro que Martín. Sí, hay uno en palacio. Deceptar Mambes ya allí. Ah, sí. ¿Qué pasa, Mambes? ¿Qué pasa? Vaya Orin, por favor. ¿No compré una VULPUT? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Bueno, la que esta ya está muy usada, hombre. Es verdad. Se confirma que el Mach Machino hoy está un poco raro, ¿no? El Mach Machin está con una puta cara. El malario diciendo, este hijoputa lleva cheto, es imposible. El Wario... ¡Eh, al fin te lo que ha hecho, al fin te lo que ha hecho! El malario este. Malario. Es un tonto. Se ha comido toda la bomba el de A, Diebes Pero mambes, es que no me haces el ala por nocil Voy, 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 es que Está dentro, está dentro, hermano La bomba está Está aquí, Diebes Ya, ya, ya Pero que en el medio tienes a Autonuf, eh Mambes, le has visto en el banco, ¿no? Al tío Qué malo es el mambes Qué banco ni qué hostias O sea Que se llama derecha, cobarde Van y le matan A otro tonto que se llama Happy Little Night Van y le matan Y yo estoy en un salbiche Porque estoy en un salbiche Me pueden venir por delante Eso no le gusta a nadie Si eres hombre Que te han cagado en la boca y punto, mambes A ti sí que te han cagado en la boca Pero te han cagado en la boca Ay, ay, ay Tu arma, tu arma ¡Sí, señor! ¡Ay, hijo de puta! ¡Esta bombita, eh! ¡Huy, vos! Pues te dio, te dio el polaco ¡Sí, hijo de puta! ¡Sí, hijo de puta! hola y espía de arlaja espía de arlaja no lo sé pero sé que es un insulto porque a mí no entidad me lo decía y curva, curva es un insulto lo más grande y curva es un insultito lo más grande curva es puta, hombre si puta es un insulto pues entonces peluquero que es ah, Paco uno por abajo está, eh ah, no eres tú le cago en la boca tocas tengo aquí la bombita me tenías que hacer el ala como sucedió pero bueno, ¿quién ha tirado un fuego ellos? por dios por ellos y por ellos te refieres tantito es la vez que gente más horrible ah, pues sí, claro es verdad habría sido el Luisi necesito haber de carme a ti supe que tú eras para mí ni 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 hay dos cosas en común veis es una pregunta muy normal te eres jodido normal pues sí ve, ve, ve hermanos ve, ve, ve me están haciendo la trameada me están trameando en B con bomba y con todo, eh voy, voy, voy están aquí dentro conmigo pasando tiempo pasando tiempo de caridad si, si, si pues no estaba en mi plan enamorarme de ti, Carlos que no veas ahí va donde, donde en corta con un humo, con un humo lo defusáis si, mira mira humo el hueso te doy te comprone la ¡BEYBEY! ¿Les cagamos en la boca o...? Vamos a cagarles en la boca. Y la segunda pregunta que os quería hacer, ¿qué pensáis de los rangos y todo este sistema que tienes montado de él? Los rangos están de puta madre, Chos. ¿Sí? Yo lo que creo es que deberíamos echar un... Un tfff. Nada. No, yo tfff voy a empezar con Luisi, que es el único que no sabe jugar, que vosotros estéis muy avanzados y luego me... ¡TOMA! ¡Me lleva el bot! Porque yo no juego nunca... ¡Me llevo el bot! ¡Venga, Malario! ¡Mira! ¡Venga! ¡Tunrren! De... Chetos... ¡Oh! ¡Malario! Oye... Digo, espérate, que intento desfusar y le rajamos todo, dentro está desfusando. Tantas cae una ventana que no se puede mover. Sí, sí, sí. Y el fruto subnormal. Cuando suena el demón... No se recuerda a un... Un palizón así. Unas novas, amigos. Partida de 20 minutos, en serio. ¿Pero quién está en el bosque? ¿Qué? Es Luisi, que tiene un periquito. Tienes un pájaro, Luisi. ¿Te lo vas a comer? No tengo un pájaro. Es que... Es que hay que verla. Oye, oye, rajamos a este último. Me estaba disparando y no me mataba. Es un normal. ¿Dónde está? Vamos a rajarle, anda. En corta. ¡Info! ¿Cómo en corta? Madre mía. ¡Está ahí! ¿Qué es ese? ¡Ah! ¡Es que somos terroristas! Joder, bambe. Un macho. Por favor, vamos a rajar alguno. ¿Compráis algo? Una nega o algo. Claro, 10 veces. Solo novas. Venga, solo novas. Compradme un solo. Mira, toma, anda. Toma, anda. Cógate eso. ¿Estás buena nova? Yo no tengo nova. Ah, puedo comprar nova. Claro, pero si cuesta dos duros. Cuesta dos mil, justo lo que tengo. Me he quedado con cero. Tío, es imposible, por dios. Que siempre me matan de un cholazo. Cuando son encima mierda estos tíos. Tío, es imposible, por dios. Que se venga ahora, pero si le he dado. Por favor, por favor. Hay uno ahí abajo, conforme sale. ¡Ay, mierda, hijo puta! Me ha matado con uno. ¿Aquí abajo? Sí, ahí abajo. No, le digo a Alejandro. ¿Alejandro? ¡Alejandro! 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 ¡No, pero no hagas eso, hombre! ¡Que ya dices dónde estás! ¡Pues claro que sí! ¡Pues claro! ¡Pues claro! Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira ahí. Mira, mira. Tonto, tonto, tonto. Es que Alejandro, macho, eres marisimo. ¡Shhh! Cállate, cállate. ¡Cállate, mamme! ¡Cállate! Pero encima con ese... ¡Trey harder! ¡Que eres un try harder! Es que se ha comprado por toda hora. Ha dicho yo hasta que no las tire. ¡Sos paques en la screenbillus! Solo falta que le mates al tonto ese. Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Le he escuchado, le he escuchado. Tengo idea de dispararle, ¿vale? Tengo idea de dispararle, ¿vale? Es que en Nova nunca he confiado. No, no, de cerca, de cerca, vete, vete por detrás y tócale con la escopeta la espalda. Planta, 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 por Dios. Toma. Y vete a por ellos, vete a por ellos, no te quedes ahí. Vete a por ellos, a por ellos. ¡Pero vete a por ellos! ¡Que te calles! Échale huevos a la vida, hostia, Carlos. Mira, ¿ves? Y te hacen un sandbiche. ¿Y te van a matar? No puede ser, no puede ser. A ver si te vuelven a subir, drogas. No, 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 no. ¿Eh? ¿Me lo guste? ¿Me lo guste? Me lo guste. Tipa más guapa, Ñibis. Lelelelelele.